En el MCU las dimensiones no son lo mismo que ramificaciones, universos paralelos o líneas del tiempo, son otros planos de la existencia que pueden tener o no diferencias muy notables en su realidad. Las dimensiones en el MCU pueden ser muy similares al plano terrenal, pero también puede haber dimensiones donde las leyes de la física y hasta de la misma lógica que conocemos en el MCU sean muy diferentes. Sin embargo, a pesar de no ser lo mismo, sí están relacionadas con las ramificaciones o universos paralelos, ya que se puede viajar entre universos a través de algunas dimensiones. También puede haber variantes de dimensiones en otras ramificaciones o universos. Por lo mismo, las dimensiones también son parte del multiverso. En este video te presentaré todas las dimensiones del MCU. Sin nada más que decir, comencemos. En esta dimensión se encuentra la Tierra, una gran variedad de otros planetas y galaxias. Cada ramificación o universo tiene su propio plano terrenal. El reino cuántico es una dimensión cercana al plano terrenal. En el reino cuántico los conceptos de tiempo y espacio se vuelven irrelevantes al entrar. Se puede acceder al reino cuántico al reducirse a un tamaño subatómico desde el plano terrenal, mediante magia o mediante un túnel cuántico. Mediante el reino cuántico se puede viajar en el tiempo y también se puede viajar entre universos. Esta es una dimensión paralela del plano terrenal, donde se pueden ver todos los movimientos y acciones que ocurren dentro del plano terrenal. Sin embargo, ninguna acción dentro de la dimensión espejo puede ser presenciada ni tendrá efecto en el plano terrenal. Por esa razón, normalmente esta dimensión es usada por los hechiceros para practicar magia sin afectar a nadie. La barrera de la dimensión espejo aparece como una pared de cristal roto. La dimensión espejo puede ser manipulada con magia. También se puede acceder a la dimensión espejo mediante magia. Esta dimensión existe en un vacío del tiempo y de las leyes de la física. En general, la dimensión oscura es una corrupción de la dimensión original que alguna vez estuvo ahí. Además, es una amalgama de sí misma y de todas las demás dimensiones que Dormammu había conquistado y absorbió en ella. El tiempo no existe en la dimensión oscura. Esta dimensión también es conocida como el infierno. Se puede acceder a esta dimensión mediante magia. La dimensión astral o también conocida como plano astral es una dimensión paralela del plano terrenal donde el alma puede existir fuera del cuerpo físico. Esta dimensión está muy cerca del plano terrenal, ya que algunas acciones realizadas hacia un individuo dentro del plano terrenal pueden tener efectos en su forma dentro de la dimensión astral. Se puede acceder a la dimensión astral mediante magia o mediante el consumo de la hierba de corazón. Parece ser que los conceptos de vida y muerte no tienen sentido en esta dimensión. Sin embargo, ciertas armas hechas de un material específico pueden matar a los habitantes de esta dimensión. La gente de esta dimensión carece de verdaderos cuerpos físicos, apareciendo como figuras humanoides oscuras. En esta dimensión es donde se encuentran los cuarteles de la TVA. En esta dimensión el tiempo fluye de manera diferente. El vacío es un punto ubicado al final del tiempo que era utilizado para enviar todo lo podado por la TVA. Los habitantes de esta dimensión no envejecen porque el vacío es el fin de todos los tiempos. En esta dimensión es donde vivía aquel que permanece. En esta dimensión es posible ver las líneas del tiempo o universos que componen el multiverso. El nexo de todas las realidades es una dimensión que permite el acceso y la visualización de todas las ramificaciones y dimensiones. Los vigilantes tienen acceso a esta dimensión y viajan a otros universos mediante ella. El Valhalla es el más allá asgardiano, donde algunas almas van después de la muerte. La ciudad de Kunlun se encuentra en una dimensión diferente y se puede acceder a ella en la tierra desde una serie de montañas en China cada 15 años. Kunlun es una de las siete capitales del cielo. La dimensión talo solo se puede acceder a través de un portal en la tierra, protegido por un bosque de laberintos de bambú que siempre está cambiando. Este abre un camino seguro cada año al comienzo del festival Qingming. La dimensión talo está habitada por humanos y otras criaturas. El Duat es un plano que está habitado por los seres mitológicos del antiguo Egipto. Algunas almas van a este plano después de la muerte. Parece ser que en esta dimensión todo está compuesto por cubos de diferentes tamaños. Parece ser que en esta dimensión todo está compuesto por pintura. Esta es una dimensión fuera del multiverso y es la dimensión natal de América Chávez. Esta es una dimensión paralela donde habitan los clandestines. Los poderes del brazalete de Kamala Khan provienen de esta dimensión. Aparentemente también se puede viajar en el tiempo a través de esta dimensión. El viaje en el tiempo mediante esta dimensión aparentemente no genera ramificaciones. Esta dimensión carece de color y parece ser que está directamente conectada con la necroespada y su portador. Pues aparentemente esta dimensión puede ser manipulada por el portador de la necroespada. Hay otras dimensiones como la dimensión actinaria, la dimensión jalea de hierba, la dimensión mandelibus y la dimensión incienso de flores. Bueno, este fue el video de hoy, si te gustó recuerda suscribirte y darle like. Yo soy el Dr. MCU y recuerden que siempre deben comer frutas.